Se siguen conociendo medidas por el COVID-19 o coronavirus en el departamento de Arauca. En las últimas horas se ha sumado también el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación Inder Arauca a todas estas medidas para contener un posible brote de coronavirus en el departamento de Arauca. A través de una circular fechada el 16 de marzo de 2020, el Instituto toma medidas preventivas por el COVID-19. Una de ellas es cerrar sus gimnasios, cerrar los centros de acondicionamiento físico en todo el departamento. Meridiano 70 dialogó con el director de Inder Arauca, Pedro José Ángel Sarmiento, y esto nos contó sobre esta circular y las medidas que está tomando el Instituto para ser responsables con la salud de todos los araucanos. Buenos días Jesús, un saludo especial para usted y para todos los seguidores de este prestigioso medio de comunicación. Contarles que recibiendo directrices del Gobierno Nacional, del Ministerio del Deporte y de la misma gobernación en cabeza del doctor Facundo Castillo, pues hemos decidido tomar decisiones importantes en búsqueda de ser parte de la solución a la dificultad que estamos viviendo específicamente en el país y a nivel mundial. Bueno, director, ¿qué medidas ha tomado el Inder Arauca en directriz a lo que nos acaba de contar de nivel nacional para prevenir un poco esa propagación que ojalá no llegue al departamento de Arauca? La primera medida la tomamos a nivel local, nosotros manejamos 13 centros de acondicionamiento físico o gimnasios en el municipio de Arauca, Saravena y Itame. La primera medida es suspender provisionalmente hasta el 29 de marzo el servicio al público de los gimnasios o los centros de acondicionamiento físico. En segunda medida, atendiendo la circular que emitió el Ministerio del Deporte en cabeza del doctor Ernesto Lucena, de que las prácticas deportivas, recreativas o de actividad física fueran suspendidas a nivel nacional. Entonces, acatando esta directriz del Ministerio, le estamos diciendo a las ligas, a las escuelas de formación que hacen parte de los programas del Inder Arauca, que suspendan todo tipo de actividades con los niños, con los jóvenes, obviamente porque están vinculados ellos a un proceso donde están profesores, donde hay padres de familia y donde de todas maneras van a haber aglomeraciones alrededor de estos escenarios deportivos. Entonces, queda suspendido toda actividad de entrenamiento, de trabajo con los niños y jóvenes en las escuelas de formación y a las ligas también les hemos informado porque ellos también tienen sus propias escuelas. Igualmente, le hemos dicho a las personas que usan el escenario deportivo que está bajo nuestra tenencia, que es la cancha de la FEMAR, la cancha de fútbol, que queda limitado también el uso hasta nueva orden. Y la última medida tiene que ver con nuestro equipo de trabajo del Inder y es que por directriz también del gobernador, toda persona, funcionario de la entidad que presente una afección respiratoria, una gripe pequeña, que se quede en casa y que pueda hacer teletrabajo, desde allá puede cumplir sus funciones y obviamente evitamos que haya esas conexiones que pueden posibilitar que se propaguen, no solamente el coronavirus, sino cualquier otra afección que ahorita todas se entienden como emergencias sanitarias por lo que está viviendo el país y el departamento actualmente. Entonces, pues estamos a tono con todo lo que se ha venido diciendo a nivel nacional. Estamos también dando la voz de alerta para que todo el mundo entienda que este no es un llamado de emergencia por un tema de salud, sino es un llamado de emergencia por un tema de solidaridad entre nosotros, de congéneres, de seres humanos que somos, hay que atender a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, hay que protegerlos. Entonces, por eso todos en casa, estrictamente salimos a lo necesario y regresamos a casa. Pues, director, usted es muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana a contarnos los puntos importantes de esta circular que restringe la actividad deportiva en todo el departamento, pero por una muy buena razón, que es la salud de todos los araucanos. Muy amable, director. Gracias Jesús, un saludo para toda la gente, hay que tener fe en Dios que vamos a salir adelante, nunca perder la fe, pero también Dios nos dice que nos tenemos que ayudar, entonces pongamos nuestro granito de arena. Es un sacrificio, es quedarnos en casa, es lavarnos las manos, es entender que en este momento nos necesitan muchas personas y que cualquier equivocación, cualquier error, puede ser fatal para la vida de tantas personas que queremos y que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Para Meridiano 70, informó Jesús Aníbal Giraldo Gómez.